Todo el gobierno federal suspende sus actividades. Lo escuchó usted bien. Todo el gobierno federal suspende sus actividades. Bienvenidos a un nuevo video de Abogados Pensiones Issste. El día de hoy les vamos a platicar sobre varios temas interesantes que han salido con relación al tema del COVID-19 y asuntos de pensionados del Issste. Es importante decirles que el gobierno federal acaba de señalar el 26 de marzo de 2020 que va a frenar actividades no esenciales del gobierno federal. Esto lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero especificó que hay personal que no podrá dejar de elaborar puesto que el país necesita de hospitales, combustible, energía eléctrica y seguridad. Señaló que cada titular de cada dependencia determinará quiénes no pueden suspender porque podrían en riesgo el funcionamiento de la institución y que hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender porque se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno, además de que exhortó al sector privado a enviar a sus trabajadores a laborar desde casa. Este dato es importante porque, pues con relación al tema de pensiones del Issste, pues entiende que las áreas administrativas que no son esenciales, pues van a dejar de prestar sus servicios. ¿Cuál es el impacto? Bueno, pues de manera muy específica en aquellos pensionados que llevaron a cabo un trámite, una demanda para el aumento de su pensión y que ya estaban en la etapa de cumplimiento, seguramente ahora ese cumplimiento se va a tener que retrasar precisamente por esta nota de que se van a suspender actividades. Es importante también informarles que como abogados, además de estas declaraciones en las mañaneras que se están haciendo, es muy importante también estar esperando a que la publicación se haga de manera oficial. Sí, en efecto, aunque lo diga una autoridad de un medio masivo de comunicación, legalmente se entiende que no se vuelve oficial hasta que se publica en el medio oficial de comunicación, que en este caso es el diario oficial de la federación. Seguramente no va a tardar mucho, pero en cuanto se publique, se entiende que se vuelve un acto obligatorio para toda la administración pública federal. ¿Esto qué significa? Pues claro que las entidades federativas y municipios ya tienen la posibilidad de que antes o después emitan las instrucciones de acuerdo a lo que consideren prudente. Ahora bien, con los pensionados, seguramente se van a preguntar, oiga, ¿y qué va a pasar con mi pensión? ¿Me la van a pagar o ya no? Bueno, como ustedes saben, bueno, seguramente no sabrán, pero yo les voy a comentar que el Issste, por un tema de control de la nómina, realiza el pago de la misma o la programa, mejor dicho, con dos meses de anticipación. Entonces ellos ya tienen programados los pagos que se tienen que llevar a cabo para los próximos dos meses. Entonces no debería haber, no debe haber ningún problema para que les caiga su pensión. Y ya que tocamos este tema, ha habido algunas otras inquietudes porque en días pasados se dijo que la pensión, que el gobierno federal adelantaría la pensión a los adultos mayores. Y como ya lo han manejado algunos medios de comunicación, es importante reiterar que se estaban refiriendo a la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, aquella que se conocía anteriormente como la pensión de 68 años y más. Ese adelanto de la pensión se refiere única y exclusivamente a este tipo de pensión. Las pensiones de manera general que se otorgan por los demás institutos de seguridad social, llámese ISTE, IMSS, ISFAM, ISEMIM, ISPEA, ISTE, SAG, ISTAI, etc. Esas se entiende que no son a las que se refirió el gobierno federal. Y de manera específica, con relación a las pensiones del Issste, hay rumores, hay personas, hay videos que ustedes han visto en internet que dicen que también las van a adelantar, pero quiero que ustedes visualicen que simplemente se queda en un rumor. You are fake news. Porque mientras la Administración Pública Federal y en particular el Issste, las autoridades oficiales del Issste, no hagan ningún pronunciamiento al respecto, se entiende que el pago de la pensión se va a mantener para la misma fecha en que ya se tenía establecida en su calendario. Y que como vemos del calendario que ahorita mismo le estamos publicando en esta pantalla, el pago próximo correspondiente a la pensión del mes de abril se va a realizar el 30 de marzo, si no hay ninguna otra información posterior que modifique esta fecha. Y asimismo el pago de la pensión de correspondiente al mes de mayo se va a realizar el 29 de abril. Esta es la información oficial al día de hoy de los periodos de pago de pensión que tiene programados el Issste. Ya saben también que aunque estén ahorita aislados en su casa pensionados del Issste, así como salen en muchas películas de zombies y de contagios, es importante que mantengan una rutina. Ya sea que ustedes sean pensionados del Issste que salían frecuentemente a la calle o que no, diario deben de tener una rutina para que se les pueda mantener un objetivo diario de llevar a cabo cosas en su casa. Lo peor que podrían hacer es estar sentados viendo la tele, viendo su celular. Por favor traten de llevar a cabo una rutina diaria para que este aislamiento, esta reclusión necesaria por el tema de la contingencia sea llevadera. Y si van a estar metiéndose en redes sociales para mantenerse actualizado de información, como ya lo hemos dicho, que sea información oficial, que sea información verificada. Es importante que tengamos ese dato de, o más bien esa prudencia, ese cuidado de que no esparzamos rumores, no esparzamos chismes, para que podamos pasar de la mejor manera este periodo difícil de contingencia, que no solamente va a ser una crisis de salud, sino que posteriormente seguramente va a ser una crisis económica y tenemos que estar fortalecidos porque todas las crisis son oportunidades de crecimiento si sabemos adaptarnos a ellas. Bueno, por mi parte es todo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y si quieren saber si pueden mejorar su pensión, si usted es pensionado del artículo décimo transitorio de la ley actual del Issste o de anterior ley del Issste, pues comuníquese a nuestros teléfonos que actualmente los ponemos en pantalla, que son el 55-86-62-2007 y 85-62-2008. Y también a nuestro correo electrónico. Ahí nos podemos ya manejar de manera más directa si necesitamos que nos manden papeles. Ahí también lo vamos a poder hacer. Les vamos a publicar otro video sobre las herramientas principales que ustedes como pensionados pueden utilizar para tener esta comunicación más directa. Y en todo caso, en nuestro correo electrónico que es contacto.abogadospensiones.gmail.com Les agradezco mucho su atención. Por favor, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!